Bien, este Sugata Mitra hizo un experimento que llamó Hole in the Wall, que es colocar ordenadores en paredes en barrios marginales de ciudades de la India. Colocaba el ordenador, llegaban los niños de la calle, le preguntaban qué era eso, y él decía, pues no sé, aquí os queda, vosotros veréis qué hacéis. Y al cabo de tres meses volvía a ver qué había ocurrido. Pues lo que ocurría es que los niños aprendían a manejar el ordenador, eso sí, el ordenador tenía los menús en inglés y en la India no sabía el inglés. O sea que tenían que aprender todavía algo más para poder manejar el ordenador. Y comentaba el caso que una vez llegó a uno de esos ordenadores y los niños le pedían que necesitaba más memoria, un procesador mejor y que les cambiase el ratón que se había estropeado. Entonces habían sido capaces de acceder ellos a la información y entender esa información. También encontraba que los resultados mejoraban si los ordenadores estaban conectados a la nube de las abuelas, que no eran más que abuelas inglesas, que simplemente les decían a los niños, qué interesante, cuéntame más. Esa era la motivación que tenían los niños para seguir buscando información con la que sorprender a la abuela. Que en el fondo es el sistema de aprendizaje que tienen los niños. Bien, pues creo que en el mismo vídeo de este hombre comentan el caso de una alumna mexicana que ganó un premio de matemáticas y le preguntaban cómo había conseguido ganar el premio cuando además un año antes era un desastre en matemáticas. Y lo que respondía ella era porque nadie le había hecho las matemáticas interesantes. Porque hacer interesante algo cambia mucho tu estructura mental, te ayuda a crear una lógica de cómo funcionan las cosas. No son elementos separados que tengo que tener unidos en la memoria. No, son estructuras que se unen unas a otras y me resulta fácil encajarlas y entender cómo es ese proceso. Y a partir de ahí puedo aprender muy rápido. Si no tengo una estructura donde encajarlo, aprendo de memoria. Y eso cuesta mucho.